Vamos a iniciar el día de hoy nuestra segunda unidad que está dedicada al estudio de límites y continuidad de funciones de una variable que en este caso pues ya sabemos nosotros todo lo previo, hemos estudiado las funciones, sus clasificaciones, los dominios, rangos, funciones inversas, funciones por partes y todo eso que hemos aprendido previamente ahora lo vamos a empezar a analizar pero desde otra perspectiva propiamente hablando el tema de límites es el primer tema, el tema introductorio al estudio del cálculo diferencial en las siguientes clases vamos a estar viendo entonces nosotros que es un límite, cuáles son sus propiedades cómo podemos observar un límite de manera gráfica, cómo podemos estimar un límite de forma numérica cómo podemos calcular un límite de forma analítica, qué pasa con aquellos límites que aparentemente pues no tienen algún valor qué pasa cuando nosotros queremos estimar límites que se van hacia el infinito, etc. entonces todo esto vamos a estar estudiando en las siguientes sesiones los límites en matemáticas están basados en aproximaciones nosotros por lo general estamos muy acostumbrados a hacer cálculos directos en matemáticas no estamos tan acostumbrados al menos antes de cálculo diferencial no estamos tan acostumbrados a hacer aproximaciones o estimaciones y bueno para iniciar con este tema de límites y sus propiedades vamos a ver primero una introducción a lo que son los límites les voy a pedir entonces que realicen lo siguiente chicos esto puede ser a mano, puede ser con ayuda de una hoja de cálculo puede ser con su calculadora, ahí lo que van a hacer es lo siguiente van a construir una tabla de números para la función definida como aquí la estamos dando es x cuadrada menos x más 2 aquí tenemos nuestra función y van a tomar valores cercanos a 2 pero sin llegar a 2 como es esto de tomar valores a 2 cercanos pero sin llegar a 2 les voy a dar una idea más o menos de la tabla que ustedes deben de construir si estamos y también la voy a construir con ustedes con ayuda de una hoja de cálculo de acuerdo entonces lo primero que vamos a hacer es establecer que significa tomar valores cercanos a 2 pero sin llegar a 2 lo que nosotros vamos a hacer es una tabla como la siguiente vamos a tener que plantear valores puede ser una tabla horizontal o vertical a mi me gusta más el estilo vertical así que lo voy a hacer de la siguiente forma vamos nosotros a plantear ciertos valores para nuestra función que van a estar alrededor del 2 entonces aquí voy a poner a x y aquí voy a poner a la función f de x o lo que me dé el resultado en la función f de x como yo quiero valores cercanos al 2 pero sin llegar al 2 entonces al número 2 lo voy a poner pues digamos como que en medio más o menos como por aquí ok y voy a ir tomando valores cercanos a 2 antes y después del 2 si entonces como será tomar valores antes y después del 2 valores muy cercanos yo puedo empezar por ejemplo con un valor digamos ligeramente cercano que es el 1.5 antes del 2 si luego acercarme un poquito más por ejemplo al 1.9 luego el 1.99 luego el 1.999 y así sucesivamente voy a tomar el punto más pegadito que voy a tomar al 2 es el 1.9999 ahora me faltó un 9 el 1.9999 el anterior va a ser el 1.999 el 1.99 luego el 1.9 y luego el 1.5 como les decía voy a tomar un valor pues casi cercano a 2 no es el más cercano pero conforme ustedes van avanzando ya ven que me voy pegando cada vez más al 2 aquí estamos incluso aquí podríamos poner un valor intermedio como por ejemplo 1.7 y 1.5 ahí está entonces aquí 1.5 1.7 1.9 y ya cada vez más pegados al 2 lo mismo voy a hacer del otro lado es decir valores cercanos a 2 pero mayores que él si el más cercano o uno de los más cercanos que voy a poner es el 2.0001 luego el 2.001 luego el 2.01 luego el 2.1 y similar a lo que hicimos aquí puedo poner por ejemplo al 2.3 y al 2.5 si estamos entonces aquí ya tenemos una tabla de valores que están aproximándose al 2 si estoy tomando valores cercanos al 2 pero sin llegar a 2 es decir aquí solo puse al 2 como referencia pero no lo vamos a emplear entonces lo que quiero que ustedes observen es que yo me estoy aproximando con valores cercanos a 2 que son inferiores a él y también me estoy aproximando con valores cercanos a 2 que son superiores a él si los que son mayores son superiores a él bueno pues con ayuda de una hoja de cálculo lo que vamos a hacer ahora es averiguar pues cuánto dan los valores de sus imágenes ¿por qué con una hoja de cálculo? porque va a ser algo un poco más práctico que estarlo haciendo a mano ¿de acuerdo? con nuestra calculadora entonces esta misma tabla que nosotros tenemos aquí ahora la vamos a recrear en nuestra hoja de cálculo y luego vamos a pegar nuestra tabla de valores para ver cómo nos quedó ¿de acuerdo? hemos copiado los valores que nosotros teníamos en los apuntes hemos construido nuestra tabla aquí con ayuda de la hoja de cálculo y ahora lo que vamos a hacer justamente es calcular los valores de la imagen de la función para cada uno de estos valores aquí los tenemos escritos con cuatro decimales justamente para que podamos leer todos los valores que hemos escrito anteriormente la función era x cuadrada menos x más 2 por lo tanto voy a poner aquí en mi primera celda igual a este valor al cuadrado menos este mismo valor más 2 y vamos a darle enter aquí vemos que nos está quedando 2.75 o 2.75 ¿ok? ya que tenemos nuestra fórmula pues podemos nosotros arrastrar esta fórmula para todas las celdas para que entonces pues se autogeneren los valores les había dicho que el de 2 no lo íbamos a considerar así que no lo voy a poner y quiero que ustedes observen lo siguiente chicos si vamos analizando las imágenes 2.75 2.75 3.19 3.71 3.9701 3.9970 3.9997 ¿a qué valor se van aproximando las imágenes de las funciones cuando yo me estoy acercando al 2 pero tomando valores inferiores ¿a qué valor se van aproximando chicos? muy bien observamos que estos valores se van aproximando al 4 ahora si hacemos el análisis posterior es decir con valores mayores lo tengo que hacer como de regreso es decir del valor más grande al valor más pegado al 2 si voy analizando las imágenes del 2.5 luego del 2.3 y así hasta acercarme al valor más pegado al 2 ¿a qué valor tienden las imágenes de estos valores al evaluarlos en la función? obsérvenlo 5.75 4.99 4.31 4.03 0.30 1 4.0030 4.0003 ¿a qué valor se están aproximando las imágenes? también al 4 ¿verdad? también al 4 bueno chicos entonces con este primer ejercicio que es un ejercicio numérico vamos a ir comprendiendo la idea de lo que va a ser un límite entonces vamos a copiar esta tabla en nuestros apuntes bueno chicos entonces les decía si ustedes observan las imágenes que va tomando la función cuando yo voy tomando valores cercanos a 2 ¿sí? pero que son inferiores estos valores son inferiores aquí lo vamos a poner en un lado para recordar valores inferiores inferiores ¿ok? valores menores que 2 ¿a qué valor vamos observando que se va a ir aproximando? pues aquí voy a observar que se aproxima a 4 ¿no? si voy tomando valores inferiores sus imágenes van tomando valores cercanos a 4 y si hacemos el análisis con valores superiores es decir valores que son mayores a 2 lo que nosotros vamos a observar justamente es un comportamiento similar ¿sí? yo voy tomando valores cercanos a 2 por arriba 2.5 2.3 2.1 y me voy pegando cada vez más al 2 lo mismo vamos a observar que las imágenes van teniendo un comportamiento similar al que tenían las inferiores también se van a ir aproximando a 4 solo que estos lo van a hacer por abajo es decir los valores que van a tomar las imágenes se van a ir acercando a 4 pero si se fijan son menores que 4 y los de este lado se van a ir aproximando a 4 pero son ligeramente mayores que 4 pero la aproximación es muy cercana a 4 lo que nosotros estamos observando es que la tendencia es que las imágenes se vayan dirigiendo a 4 bueno entonces si ahora nosotros leemos la pregunta que estaba planteada en un principio ¿a qué valor tienden los valores de las imágenes de la función? ¿cuál sería nuestra respuesta? muy bien entonces aquí la respuesta sería tienden a 4 ¿verdad? porque es lo que nosotros estamos observando que esas imágenes se van aproximando cada vez a 4 aquí pues tienen una tablita que yo hice con valores estos los hice con un poquito más de valores pero para que vayamos observando justamente pues esta tendencia ¿no? aquí lo hice tomando desde 1 1.5 1.6789 y luego con valores hasta 5 decimales y vean ustedes pues como la aproximación muy buena aquí lo mismo tomen valores desde 3 2.5 2.4 así 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 hasta 2.00001 y vamos viendo que la aproximación es muy similar ¿no? aquí vemos el comportamiento reafirmamos el comportamiento que hemos analizado anteriormente se van acercando o aproximando a 4 gráficamente hablando chicos aquí les pongo unas imágenes que nos pueden ser de utilidad para comprender que es lo que ocurre gráficamente pero para ello para hacer un poquito mejor el análisis gráfico ahora nos vamos a ir a un applet en GeoGebra ese applet nos va a permitir justamente comprender la idea del límite de una función cuando nosotros nos aproximamos a un valor entonces vámonos al applet con GeoGebra este applet que ustedes están observando tal vez tiene unas cosas que todavía no van a entender al 100% pero lo que quiero que centren o donde quiero que centren la atención es en la gráfica por ahora no me interesa tanto que empecemos a analizar esta notación lo que quiero que ustedes observen es la gráfica y lo que ocurre con los puntos ya luego retomaremos este applet y entenderemos que significa esta notación que estamos observando la función que nosotros teníamos era una función polinomial era la función x cuadrada menos x más 2 vamos a graficarla le vamos a dar enter quiero que ustedes observen estamos bien puede ser un poquito de zoom out aquí la tenemos este punto en color gris ok es al punto en el dominio de la función al cual yo me voy a ir aproximando si yo voy a ir tomando ahí valores cercanos a ese punto ya habíamos establecido que ese punto iba a ser el punto 2 ok entonces por eso lo ponemos aquí marcado en color gris porque es al valor al cual nosotros nos vamos a aproximar que significa aproximarme significa tomar valores cercanos aquí tengo un puntito en color morado este puntito en color morado es un puntito que se puede mover sobre el eje x ok entonces quiero que ustedes vayan observando voy a ir tomando valores cercanos muy cercanos a 2 aquí podemos partir del 1 por ejemplo y quiero que ustedes observen aquí aparece un valor ya lo vieron que es el caso del número 2 conforme yo voy a ir moviendo este punto el x quiero que ustedes observen aquí pues como van cambiando los valores se corresponden a la imagen ya lo vieron a la imagen de la función es este puntito en color rojo nosotros si evaluamos este punto en la función nos da esta imagen la gráfica de la función que introdujimos pues justamente es esta que observamos en color verde que pasa entonces gráficamente hablando que pasa si nosotros vamos tomando valores cercanos a 2 quiero que ustedes observen no pierdan de vista el punto en color rojo si y esto lo voy a hacer un poquito más para abajo para que se aprecie mejor entonces no pierdan de vista el punto en color rojo voy a ir moviendo el punto morado y lo voy a ir aproximando al valor de A o el punto 2 voy a acercándome poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito el número vean ustedes también como va cambiando se acuerdan 2.75 era cuando valía x igual a 1.5 aquí lo estamos observando y luego voy tomando valores más cercanos voy tomando valores más cercanos más cercanos más cercanos más cercanos más cercanos al 2 díganme chicos que pasa con la gráfica de la función a que valor se está aproximando si ya vieron o sea la imagen o la altura que tienen los puntos que están sobre la gráfica también se van aproximando a 4 aquí vamos a ver si podemos hacer un poquito más de zoom estoy cambiando la escala chicos únicamente con fines prácticos y aquí también voy a modificar la escala voy a hacerla un poco más un poco más amplia la escala para que nosotros vayamos viéndolo entonces aquí está bien estoy tomando valores cercanos a 2 ya vieron cercanos 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 a 2 y conforme más me voy acercando a 2 voy viendo que sus imágenes se van aproximando a 4 estamos esto numéricamente ya lo habíamos visto pero gráficamente como se representa pues a través de las alturas de mi función entonces si se fijan tomar valores inferiores tomar valores inferiores justamente significa esto no tomar valores que están antes del 2 si y tomar valores superiores significa tomar valores que están después del 2 me voy a pasar ahora de este lado ya nos aprecian las imágenes porque están un poquito más arriba en la gráfica pero lo que yo quiero que ustedes observen es cuando voy tomando valores más cercanos a 2 más cercanos más cercanos más cercanos más cercanos más cercanos más cercanos ahora lo estoy haciendo con valores superiores vean esto vean las imágenes y vamos viendo a dónde se va dirigiendo la imagen del punto que está ahí sobre la gráfica también se va a ir aproximando a 2 chicos pues gráficamente hablando cómo podemos observar el límite de una función pues cuando nosotros vamos tomando valores cercanos al punto que vamos a analizar sus imágenes deben de estar acercándose mucho a un valor bueno pues al valor al que se van acercando ese va a ser el valor de nuestro límite o lo que vamos a entender como límite así estamos entonces este applet lo tienen ustedes lo van a tener allá en la plataforma para que lo puedan analizar y puedan ir introduciendo otras funciones pero les repito ahora no me interesa tanto la anotación esta anotación ahora en un momento más la vamos a abordar pero lo que quiero que ustedes entiendan y les quede claro es la idea gráfica de lo que es un límite entonces regresando aquí a los apuntes que teníamos si ustedes observan aquí está el 2 aquí voy viendo como tomo imágenes que son inferiores es decir voy tomando valores cercanos a 2 pero con valores inferiores y voy observando justamente como las imágenes aquí pues se van a ir aproximando al 4 lo mismo y aquí estoy más pegadito al 2 más pegadito al 2 y la imagen es más pegadita al 4 y lo mismo si tomo ahora valores superiores pero me voy aproximando a 2 voy viendo como las imágenes justamente también se van a ir aproximando al 4 esta es la idea gráfica de lo que es un límite que podemos concluir de todo anterior chicos cuando los valores del dominio de la función ojo yo tomé valores que estaban en el dominio de la función es decir estos valores que yo fui tomando aquí los de x son valores que están en el dominio de la función si ustedes observan la función es una función polinomial es una función cuadrática su dominio son todos los números reales es decir yo puedo tomar cualquier valor y no voy a tener ningún problema entonces cuando tomamos valores que están en el dominio de la función que se van acercando a 2 aquí la palabra acercarse significa aproximarse se acercan a 2 por ambos lados tanto inferiormente como superiormente esto nosotros un poquito más adelante le vamos a llamar por la izquierda y por la derecha pero ahora quiero que se queden con la idea de inferiores y superiores por ambos lados que ocurre con los valores de las imágenes pues los valores de sus imágenes se van aproximando a 4 o tienden a 4 en otras palabras vamos a decir que el límite de la función el límite de la función f de x igual a x cuadrada menos x más 2 cuando x tiende a 2 es igual a 4 el límite de la función f de x dada por x cuadrada menos x más 2 cuando x tiende a 2 es igual a 4 eso es lo que vamos a concluir chicos ok entonces matemáticamente hablando un límite es una aproximación es al valor al cual se van a aproximar las imágenes de una función cuando yo me voy acercando a un valor del dominio de forma arbitraria que significa de forma arbitraria que lo pueda hacer tomando valores tanto por la izquierda como por la derecha tanto inferiores como superiores si queda clara esta idea chicos cual va a ser la notación que vamos a utilizar si cual va a ser la notación aquí ya lo describimos como de forma verbal pero vamos a empezar a utilizar de ahora en adelante una notación y es la que tenemos a continuación dice dada una función f de x decimos que el límite de la función es l l le vamos a llamar en general valor de límite si los valores de la función f de x tienden a l es decir se van aproximando a l cuando se toman valores de una función alrededor de un punto a fíjense en esta palabra alrededor que significa alrededor pues que puedo tomar valores inferiores y superiores que estén muy cerca de ese punto muy cerca de forma arbitraria lo que yo les decía chicos es decir puedo tomar valores tanto inferiores como superiores y no lo tengo que hacer únicamente con inferiores o únicamente con superiores lo puedo hacer de forma arbitraria entonces vamos a escribir lo siguiente el límite como ustedes pueden observar aquí solamente vamos a poner la palabra límite debajo de esa palabra límite vamos a poner x que es la variable en este caso de nuestra función esta flechita que significa tiende o se aproxima a a donde a no pierdan de vista que es a a es el punto este punto se encuentra en el dominio chicos ojo con esto el punto a se encuentra en el dominio de nuestra función en algunos casos más adelante vamos a estar estudiando que podemos nosotros aproximarnos a valores que no necesariamente estén en el dominio de nuestra función pero que si tengan valores cercanos alrededor de a que se encuentren en el dominio de la función en otras palabras si nuestra función fuera discontinua eso también es otro concepto que vamos a ver más adelante en un solo punto es decir si no estuviera definida en el punto a pero en todos los demás puntos alrededor de a si estuviera definida mi función yo puedo hacer el cálculo de límites sin ningún problema pero por ahora vamos a decir que este punto va a estar en el dominio aunque no necesariamente voy a poner entre paréntesis aunque no necesariamente de acuerdo aunque no necesariamente pero bueno vamos a aproximarnos a un punto a con valores que eso si esos valores que vamos a tomar cercanos a esos si tienen que estar en el dominio bueno pues el límite cuando x tiende a o se aproxima a de mi función f de x es igual a l donde l el valor que nosotros estamos observando aquí este es un valor que se encuentra donde chicos en donde vamos a identificar al valor l a ver díganme muy bien l se encuentra en el rango o imagen de mi función si ahí es donde nosotros vamos a encontrar a l en el rango o en la imagen de la función si estamos ahora vamos a ver el siguiente ejemplo y para ello les voy a pedir que en este momento ustedes construyan las tablas si para estas funciones quiero que ustedes construyan las tablas para estas funciones de la misma forma que vieron que yo hice con la hoja de cálculo pero ahora quiero que ustedes lo hagan dice con ayuda de tu calculadora o puede ser una hoja de cálculo o de algún graficador también lo pueden hacer usando geogebra van a decir si el límite existe para estas funciones en los valores indicados quiero que ustedes observen en el primer caso les dicen el límite cuando x tiende a 1 es decir al valor al cual yo me voy a aproximar es al 1 ok el límite cuando x tiende a 1 y la función aquí la tenemos es x menos 1 entre x cuadrada más 1 lo pueden hacer a través de una tabla o lo pueden hacer a través de una gráfica como ustedes prefieran chicos por otro lado van a hacer también el límite o van a estimar el límite cuando t tiende a 0 y la función es raíz de t cuadrada menos 9 ojo la raíz llega hasta el 9 menos 3 sobre t cuadrada y también este lo pueden hacer con ayuda de una hoja de cálculo o con ayuda de un graficador y finalmente el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x entre x aquí les cambié la letra ya lo vieron aquí no es x es t esto es indistinto chicos al final de cuentas esta variable representa a mi variable independiente nada más tienen que verificar que si aquí ya les puse t aquí la función también está escrita en términos de t de acuerdo les pregunto chicos ¿cuál es el límite en caso de que exista? para el primer caso ¿cuál será el límite? ¿qué dicen los demás? ¿está correcto? vamos a poner mientras aquí el resultado 0 el segundo límite gráficamente lo analizaron indefinido vamos a ponerlo así a ver esa es su conclusión y el último ¿qué dicen los demás? ¿les dio uno? bueno entonces ahora vamos a usar el applet que les mostré anteriormente para que justamente vayamos verificando en efecto este límite es 0 este límite es indefinido o no existe y este límite es igual a 1 hay que tener en cuenta algo que el límite no exista significa que no hay manera de hacer la aproximación como lo estábamos haciendo anteriormente entonces una cosa es indefinido o indeterminado y otra cosa es que no exista vamos a vamos a concluir si este límite realmente no existe ok entonces vámonos al applet de GeoGebra entonces la primera función que tenemos que analizar es x-1 sobre x cuadrada más 1 ¿es correcto? esa es nuestra primera función ¿si? ahora ¿en qué punto nos pedían analizar el límite? a 1 entonces aquí lo vamos a poner el 1,0 ahí está nuestro punto en color gris como ustedes pueden observar entonces bien aquí hay otro puntito perfecto el punto en color gris es el que es fijo el punto en color como azulito es el que es movible para que nosotros podamos determinar el límite tenemos que irnos aproximando con valores arbitrarios tanto por la izquierda como por la derecha así que yo me voy a acercar un poquito más para que ustedes vayan observando esta es la gráfica de la función y voy tomando valores de x cercanos 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 a 1 por la izquierda cercanos 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 ¿a qué valor se van aproximando las imágenes? muy bien chicos si yo voy aproximándome voy observando que cada vez se van más a 0 aunque sea que estén en la parte negativa pero este valor se va haciendo cada vez más pequeño ahora si yo tomase valores arbitrarios por la derecha del 1 y lo mismo me voy aproximando me voy aproximando me voy aproximando 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 voy observando que las imágenes se van reduciendo van bajando van bajando van bajando y prácticamente pegado al 1 por la derecha el valor de la imagen se hace 0 por lo que entonces podemos intuir a través de la gráfica de la función que límite va a ser justamente 0 ¿de acuerdo? pues bien nuestro primer límite ya lo hemos comprobado en efecto si va a ser 0 por ahora solo lo estamos analizando de manera gráfica más adelante vamos a ver cómo podemos asegurarnos analíticamente o algebraicamente que en efecto ese límite es igual a 0 la siguiente función chicos ¿cuál era? muy bien entonces raíz de x cuadrada menos 9 menos 3 entre x cuadrada vamos a graficar la función entonces ok perfecto chicos y nos piden analizarla alrededor alrededor del punto 0 lo que yo quiero que ustedes observen ahora es que la gráfica de la función tiene un dominio restringido el dominio de esta gráfica o de esta función es de menos infinito a menos 3 ¿sí? y de 3 a infinito es decir que no tenemos gráfica o no tenemos función desde menos 3 hasta 3 por lo que hablar del límite cuando x tiende a 0 o cuando t tiende a 0 es imposible es decir no podemos aproximar un valor al cual ni siquiera nosotros podemos aproximarnos no podemos calcular un límite al cual ni siquiera podemos rodear o sea al 0 yo no me puedo aproximar yo no puedo tomar valores cercanos porque ni siquiera está definida la función en esa parte en este caso es cuando nosotros decimos que el límite no existe ¿por qué el límite no existe? porque la gráfica no puede tomar valores alrededor del 0 de manera arbitraria ¿sí? entonces no existe no es que esté indefinido o indeterminado es que no existe ¿si estamos? si es importante aclarar chicos que puede ser que en 0 mi función no esté definida pero si además tampoco tengo valores alrededor del 0 con los cuales yo me puedo ir aproximando para saber la tendencia de sus imágenes entonces no tiene sentido hablar de el límite no existe límite en este caso ahora si yo les hubiese preguntado para esta misma función ¿cuál es el límite cuando x tiende a menos 4? ah entonces aquí otra cosa diferente sería si estamos ¿por qué? porque yo voy a estar analizando valores cercanos al menos 4 a mí no me importa que la función no esté definida desde menos 3 hasta 3 a mí lo que me interesa es que tenga valores cercanos al menos 4 tanto por la izquierda como por la derecha y ahí estamos viendo que pues justamente si se van aproximando un valor que parece que es menos 0.2 ya lo vieron menos 0.2 más o menos es ese valor que va a tomar la función eso chicos o sea no se confundan no porque no haya existido un límite quiere decir que esta función ya no tenga ningún otro límite no todo va a depender del punto al cual nosotros nos estemos aproximando si vamos a analizar ahora otra función de las que teníamos allá que era la de seno de x entre x eso bien ahí tenemos la gráfica de la función seno de x entre x y esta también nos estaban pidiendo analizarla alrededor de 0 es decir el límite cuando x tiende a 0 algo que nosotros podemos observar a simple vista es que la función no está definida en el 0 o sea no hay forma de que yo me deshaga de ese denominador no lo puedo factorizar no lo puedo reaccionar no le puedo hacer nada esa x que está en el denominador me está generando un gran problema no puedo evaluar en 0 gráficamente hablando como les he dicho en otras ocasiones GeoGebra no me va a mostrar ese pequeño huequito que tenemos en el 0 porque por la densidad de pixeles es decir un puntito realmente es una cosa tan insignificante que gráficamente hablando no se aprecia pero lo que si se aprecia es que si yo coloco a mi punto justamente en el 0 vean que pasa aquí aparece un tremendo signo de interrogación ¿por qué? porque nosotros pues no podemos sustituir el 0 la función queda indeterminada pero los valores que están alrededor del 0 si tienen imagen si tienen imagen ¿ya lo vieron? o sea el 0 es el único valor que tiene problemas para esta función es decir el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 0 por lo que si yo me voy aproximando por la derecha vamos viendo que pasa con las imágenes las imágenes las imágenes se van haciendo cada vez más pegadas y más cercanas a quien cada vez más pegadas más pegadas más cercanas al 1 y también si lo hago del lado izquierdo voy viendo que se van pegando se van pegando van pegándose al 1 ¿de acuerdo? por lo que podemos concluir gráficamente hablando que su límite va a ser 1 si estamos de los resultados que ustedes me dijeron entonces tenemos correctos todos nada más aquí no le vamos a poner indefinido aquí si vamos a señalar que este límite no existe indefinido o indeterminado va a ser otra cosa que más adelantito vamos a ir revisando ¿de acuerdo? este límite es 0 el límite de esta función cuando t tiende a 0 no existe y el límite cuando x tiende a 0 de esta función en efecto es 1 pese a que no está definida en 0 entonces ahí está el ejemplo de que aunque el valor no sea parte de la función su límite sí existe también como les había mencionado no nos podemos no nos podemos quedar únicamente con pues esta parte numérica o gráfica si bien hay muchas gráficas o hay muchas funciones que nos van a permitir hacer el cálculo de los límites mediante el análisis gráfico únicamente o bien a través de una tabla en algunos casos va a ser necesario hacer el cálculo de forma analítica es decir haciendo algunas operaciones algebraicas y eso es lo que vamos a ver en esta sección para ello hay que conocer algunas leyes que van a ser importantes para aplicar al momento de hacer estos cálculos que son las leyes de los límites ¿qué son estas leyes de los límites? pues son ciertas reglas que nos van a permitir justamente operar límites hacer límites de sumas de multiplicaciones etc entonces lo primero dice suponga que c es una constante es un valor constante y que los dos límites los que estamos observando aquí el límite cuando x tiende a de mi función f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen ¿sí? fíjense que el valor es el mismo ¿ya lo vieron? estoy hablando de dos límites diferentes porque son funciones diferentes pero me estoy aproximando al mismo valor eso es sumamente importante entonces aquí tenemos cinco leyes que van a ser de relevancia para nosotros y que las vamos a estar usando muy seguido a partir de ahora primero si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a a fíjense el valor es el mismo que el de los dos límites que ya existían de la función f de x sumada con la función g de x entonces puedo separar este límite como la suma de dos límites ¿si estamos? ¿por qué? porque yo sé que los límites por separado existen entonces el límite de una suma lo puedo escribir como la suma de los dos límites ¿si queda claro esto? esto en palabras coloquiales significa que los límites separan sumas y aquí pudiera yo tener más términos no necesariamente tienen que ser dos funciones podrían ser tres, cuatro, cinco veinte funciones siempre que los límites individuales existan entonces yo puedo hacer esta separación pasa lo mismo si la operación fuera resta aquí lo estamos viendo si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a de una diferencia de dos funciones pues eso va a ser igual a la diferencia del límite de las funciones si yo tengo una constante que está multiplicando a una función f de x y le aplico el límite eso es equivalente a que yo extraiga la constante o la factorice o la saque del límite y esta constante yo la multiplique por el límite cuando x tiende a de mi función f de x en otras palabras los límites extraen constantes si estamos esto es como en un lenguaje coloquial los límites pueden extraer constantes pueden separar sumas pueden separar restes en el número 4 estamos observando ahora un producto de dos funciones f de x por g de x y nuevamente le aplicamos el límite a esta función y lo que estamos observando es que los límites también separan multiplicaciones es decir el límite de este producto es el producto de estos dos límites pero les repito siempre que los dos límites existan previamente y finalmente el límite de un cociente como estamos observando aquí f de x entre g de x es el cociente de los límites es decir también puede separar cocientes numerador y denominador solo que aquí vamos a tener una restricción que va a ser muy importante es que el límite de g de x no puede ser cero si fuera cero entonces esto no se puede aplicar si estamos entonces puedo hacer esta separación del límite de f de x sobre el límite de g de x cuando ambos tienen a a siempre que este límite del denominador no sea cero entonces como ustedes pueden observar los límites separan sumas separan restas separan productos y separan cocientes separan o pueden extraer constantes si estamos son estas propiedades muy sencillas de recordar que nos van a estar sirviendo justamente para el cálculo analítico de límites vamos a ver algunos ejemplos para que vayamos comprendiendo un poquito esta parte ahora en el ejemplo número 2 estamos observando 3 límites que ya conocemos aquí tenemos el límite cuando x tiende a 2 de mi función f de x es igual a 4 el límite cuando x tiende a 2 de mi función g de x es igual a menos 2 y el límite cuando x tiende a 2 de mi función h de x es igual a 0 fíjense que el valor al cual se aproximan todos los límites es el mismo estos tres a pesar de ser funciones diferentes se están aproximando al mismo valor y aquí estamos observando su valor del límite 4 menos 2 y 0 ahora nos dicen encuentre los límites que existen si el límite no existe explique por qué entonces en el ejemplo en el inciso a nos dan el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x sumada con 5 veces la función g de x si estamos entonces vamos a escribir esto en la parte inferior si yo quisiera resolver el inciso a es el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x más 5 veces la función g de x ojo yo no sé quién es f y yo no sé quién es g y la verdad es que para este ejemplo no me interesa porque a mí ya me están dando los valores de los límites entonces es algo innecesario de acuerdo entonces qué es lo que sí me interesa poder aplicar muy bien esta separación que yo ya aprendí a través de las propiedades entonces yo sé de entrada que esta suma yo la puedo separar entonces esto sería equivalente al límite cuando x tiende a 2 de f de x más el límite cuando x tiende a 2 de 5 veces g de x entonces lo primero que apliqué fue la propiedad que me permite separar estas sumas pero luego observo que acá tengo una constante que está multiplicando a mi función g de x y nosotros ya sabemos que esa constante puede salir del límite entonces cómo me quedaría si yo extraigo esa constante me quedaría como el límite cuando x tiende a 2 de f de x más 5 veces el límite cuando x tiende a 2 de la función g de x y yo ya sé cuánto vale este límite y yo ya sé cuánto vale este límite porque previamente ya me lo habían dicho vale 4 y vale menos 2 entonces yo nada más tengo que sustituirlo y ver cuál es el resultado final entonces aquí sería 4 más 5 por menos 2 aquí va a ser menos 10 más 4 va a ser menos 6 y listo chicos ya tengo mi primer límite calculado no necesité saber quiénes son las funciones les repito porque yo ya sabía cuánto era el valor de su límite de cada una de ellas en caso de que no hubiese sabido eso si necesitaría saber cuáles son las funciones o lo tendría que dejar expresado en términos de las funciones si estamos bien ahora en el caso de el inciso c quisiera hacer este inciso c porque tiene una propiedad que tal vez no viene enlistada aquí pero que va a ser importante que nosotros la apuntemos y de hecho la voy a poner aquí como un punto número 6 lo voy a agregar aquí abajito es que el límite cuando x tiende a a de la raíz enésima de una función f de x es igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a a de la función f de x y esta va a ser una propiedad súper importante que nosotros vamos a poder aplicar al igual pasa con las potencias si ustedes tuvieran el límite cuando x tiende a a de una función f de x que está elevado a una potencia enésima esto va a ser equivalente a la potencia enésima del límite cuando x tiende a a de la función f de x nada más así si estamos entonces quiero que ustedes observen que aquí la raíz enésima estaba aplicada a la función pero lo que yo puedo hacer es aplicarle la raíz enésima a todo el límite y lo mismo podemos hacer en el caso de que tuviéramos una potencia enésima estas propiedades no estaban aquí en un principio pero las estamos agregando porque justamente nos van a servir también entonces si ustedes observan aquí tenemos el ejemplo el inciso c que nos piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de f de x entonces vamos a poner aquí inciso c el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de f de x pues en este caso aplicando la propiedad que les acabo de mencionar sería la raíz del límite cuando x tiende a 2 de f de x y yo ya sé cuánto es esto es 4 entonces esto va a ser igual a la raíz de 4 porque eso es lo que vale este límite y la raíz de 4 ya sabemos que nos va a dar 2 como resultado vamos a hacer unos ejemplos más aquí tenemos este el límite cuando x tiende a 2 de este producto y luego este cociente así que podemos hacerlo aquí en un ladito vamos a hacer el inciso f el límite cuando x tiende a 2 de el cociente g de x por h de x entre f de x podemos calcular este límite de entrada podemos darnos cuenta si f de x es diferente de 0 si ya sabemos que este límite es diferente de 0 así que si lo podemos hacer vamos a hacer nuestra separación como hemos aprendido en la parte del numerador podríamos hacer la siguiente separación el límite cuando x tiende a 2 de la función g de x y aquí tuve un producto entonces puedo escribirlo como el límite cuando x tiende a 2 de la función h de x todo esto dividido entre el límite cuando x tiende a 2 de mi función f de x les decía este este cociente va a ser válido porque este límite es diferente de 0 el de g de x vale menos 2 el de h de x vale 0 entonces ya podemos sustituir directamente y nos va a quedar como menos 2 por 0 sobre 4 pues aquí el problema es que el numerador me va a dar 0 0 sobre 4 es igual a 0 y entonces este límite al final de cuentas me dio 0 ahora otro aspecto importante de tratar en esta parte de límites analíticos es los que se pueden obtener a partir de una sustitución directa la primera estrategia que nosotros vamos a implementar para poder calcular un límite de forma analítica es sustituir el valor directamente en algunos casos si se puede y en algunos casos no va a ser posible pero les repito nuestra primera estrategia para el cálculo analítico de límites va a ser la sustitución ahora me están dando a la función me dicen calcula el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrada más 3x más 4 ya no les estoy pidiendo que construyamos una tabla ni que hagamos la gráfica de la función para observar que pasa con este valor ahora les estoy pidiendo evaluar evalúe pues literal así como suena lo que hay que hacer es sustituir este valor 5 en la expresión algebraica de nuestra función esa es una primera estrategia entonces si nosotros sustituimos sería 2x5 al cuadrado más 3x5 más 4 aquí son 25 por 2 son 50 aquí son 15 serían 65 y 4 serían 69 si al final de la sustitución les da un valor numérico ese es el valor del límite chicos listo ya no tengo que buscarle más si hacen una tabla si hacen la gráfica se van a dar cuenta que en efecto ese es el valor si estamos esta es la forma más simple de hacer cálculos de límites haciendo la sustitución directa pero les repito no siempre hacer la sustitución me va a llevar al valor del límite hagamos el otro ejemplo el inciso B el límite cuando x tiende a menos 2 de la función x cúbica más 2x cuadrada menos 1 sobre 5 menos 3x será que yo puedo sustituir este menos 2 aquí que dicen si lo puedo sustituir verán no me genera ningún tipo de problema esa sustitución entonces la vamos a poner así como menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado menos 1 todo esto dividido entre 5 menos 3 por menos 2 en la parte del numerador aquí nos va a quedar menos 8 aquí nos va a quedar menos 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8 o sea más 8 menos 1 y en la parte del denominador menos por menos nos da más 5 más 6 nos va a dar 11 entonces arriba solo nos va a quedar menos 1 estos 2 se van a simplificar y me va a quedar 11 en el denominador por lo que el resultado final va a ser menos 1 11 el resultado de límite profe puede ser un número fraccionario puede ser un número decimal puede ser un número positivo y negativo puede ser 0 si lo que no puede ser 0 es el denominador eso no puede ser 0 ¿de acuerdo? pero aquí tenemos dos ejemplos de cómo calcular límites analíticos de forma muy sencilla sustituyendo literal sustitución a un número a la a a when d a